¿Por qué andas de desequilibrar si yo no me dejo en la vida de nadie? ¿Por qué andas de desequilibrar si yo no me dejo en la vida de nadie? ¿Por qué andas de desequilibrar si yo no me dejo en la vida? ¿Por qué andas de desequilibrar si yo no me dejo en la vida de nadie? ¿Qué es la humanidad? ¿Qué es la humanidad? ¿Qué 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 humanidad? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!